Hola, buenas tardes para todos, para todas. Es muy grato para mí darle la bienvenida al curso virtual Orientaciones para la Acción Sociosanitaria a nivel municipal ante la pandemia COVID-19 para autoridades locales, organizado por la Universidad de Antioquia, por la Facultad Nacional de Salud Pública, en apoyo al Comité de Emergencias de la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Medellín. Yo soy Gabriel Jaime Otálvaro Castro, profesor de la Facultad Nacional de Salud Pública y coordinador académico de este curso. Los saludo de manera especial, con mucho entusiasmo por interactuar con ustedes y con una gran esperanza de que las potencialidades colectivas que emerjan de este acontecimiento histórico que vivimos sean capaces de desplegar la solidaridad y el trabajo mancomunado entre instituciones, colectivos, organizaciones y comunidades, buscando preservar y proteger la vida de todos. Voy a describirles el curso, presentarlo, cómo está diseñado, cuál es su alcance y cómo ustedes pueden sacarle el mayor provecho al mismo. Esta pandemia es una oportunidad para replantearnos la acción sanitaria, entendiendo esta acción en salud como una cuestión indispensable del desarrollo social y humano, como una cuestión de derechos humanos, como una cuestión clave de la construcción de sociedades con justicia social y equidad. Es una oportunidad que nos da la historia para corregir el rumbo. Esta pandemia nos demuestra con mucha nitidez que la salud no se trata solamente de la enfermedad que ocurre individualmente en los cuerpos de las personas, que la salud es esencialmente un proceso social y colectivo que depende de la interacción entre las condiciones sociales de vida de las poblaciones, de la cultura, del ambiente que resulta transformado por las relaciones que establecemos como seres humanos con la naturaleza y de la capacidad que tenemos como sociedad para movilizar una respuesta social solidaria ante el sufrimiento y el dolor. En este marco hemos diseñado este curso que tiene como propósito ofrecer orientaciones clave para las autoridades sanitarias de los municipios, que son las encargadas del manejo y la conducción de la contingencia derivada de la pandemia COVID-19 y cuyo propósito es fortalecer las capacidades para orientar y direccionar la respuesta local, especialmente en el departamento de Antioquia. Le damos la bienvenida a las autoridades locales de más de 100 municipios en el departamento, que junto con autoridades locales de cerca de 90 municipios del resto del país, conforman este primer grupo de 500 participantes en este curso virtual. Ahora hablemos un poco de los aspectos metodológicos del curso. Este es un curso 100% virtual y autónomo que está soportado en una plataforma que se llama Moodle, que es la que constituye el campo virtual de salud pública del país. El curso está organizado en seis módulos. Cada uno contiene un conjunto de actividades que ustedes van a estar realizando a lo largo de cada uno de los módulos. Unas videoclases de diferente duración en cada uno de los módulos. Un material complementario que sugerimos sea revisado para profundizar en las temáticas de cada módulo. Un foro asincrónico que estará abierto a lo largo del curso y donde ustedes podrán plantear en el espacio de foro las inquietudes, preguntas, sugerencias que tengan respecto a los contenidos tratados en el curso. Y finalmente una actividad autoevaluativa que les va a permitir de completarla, poder certificar el curso. Cada módulo ha sido diseñado por un grupo de tutores en el que han estado involucrados profesores de la Universidad de Antioquia con estudiantes de diferentes programas de maestría y doctorado de la misma. Los módulos los abriremos de manera escalonada empezando hoy lunes con el primer módulo. El día miércoles abriremos el segundo, el jueves el tercero, el día viernes el cuarto. El quinto módulo lo abriremos en lunes de la semana siguiente y el sexto módulo lo abriremos al martes de la semana siguiente. Para poder avanzar de un módulo a otro se requiere la realización y aprobación de la actividad evaluativa que ustedes podrán realizar las veces que consideren necesario. Recuerden que la plataforma está abierta a las 24 horas del día y que ustedes pueden organizar los tiempos para realizar el curso a su propio ritmo y con la disponibilidad que tengan. Estimamos que ustedes requieren invertir un mínimo de 24 horas para la realización y aprobación del curso. Tendremos la plataforma abierta durante dos semanas y al finalizar la segunda semana daremos un cierre al foro de discusión con una retroalimentación que recoja las inquietudes que fueron planteando en cada uno de los módulos. Ahora revisemos los módulos. Como les decía tenemos seis módulos. El primer módulo lo denominamos disposiciones normativas clave para la actuación del ente territorial frente a la emergencia. Estará dirigido por los profesores Jaime León Gañán y El módulo 2 se llama Construcción de planes municipales de contingencia. Está dirigido por los profesores David Hernández y por mi parte con el acompañamiento de los estudiantes de maestría en salud pública Diana Carolina Muñoz, Juan Fernando García, Ani Julia Jaramillo y Juan Paulo Ruiz. El módulo 3 se llama Orientaciones para la implementación de medidas de control y vigilancia epidemiológica. Está dirigido por la profesora Paula Díaz con el acompañamiento de los estudiantes de maestría en epidemiología Víctor Stephen González y Elkin Bonet. El módulo 4 se llama Aspectos clave de la educación ciudadana y para la salud en tiempos de emergencia y estará dirigido por los profesores Fernando Peñaranda y Román Albeiro Martínez. El módulo 5 abordará el cuidado de la salud mental en tiempos de emergencia y estará dirigido por las profesoras Diana Molina, Sandra Albarán y la estudiante de maestría en salud mental Carla Tatiana Martínez. Finalmente el módulo 6 se llama Organización de servicios de salud en fase de mitigación y estará dirigido por los profesores María Natalia Vargas, Ana María Salazar y Camilo Espina. Este curso será certificado por la Facultad Nacional de Salud Pública a quienes completen la totalidad de las actividades autovaluativas en cada uno de los módulos. Si tienen algún comentario, alguna dificultad o alguna sugerencia pueden comunicarse al correo electrónico que aparece ahí en pantalla. Sean pues ustedes bienvenidos a este curso virtual con el convencimiento de que este curso les proveerá elementos importantes para fortalecer sus capacidades para la acción, para la conducción de una respuesta integral que sea capaz de procurar el cuidado y la protección de la vida como máxima de actuación de todos nosotros como profesionales de la salud, como autoridades locales responsables de la vida de la población. Este es un momento que requiere gran audacia, mucha convicción de parte de ustedes autoridades locales, de un renovado ímpetu para liderar, para convocar al conjunto de la sociedad, de manera que seamos capaces de recuperar la gobernanza sobre nuestro sistema de salud para procurar la vida. Sean bienvenidos todos y todas, esperamos que les saquen el máximo provecho y disfruten de este curso. Muchas gracias.